¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy tendremos un partidazo, ya que se enfrenta el equipo de Tijuana en contra de las Chivas. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que el equipo de Chivas vencerá a Tijuana. Amigos, quédense hasta el final de este video. Como sabemos, este partido no será transmitido por televisión, va por televisión de paga. Y si se quieren enterar de cómo ver este partido, suscríbanse a este canal y activen la campanita de notificaciones. Y también, quédense hasta el final de este video. Les diré cómo ver este partido gratis y totalmente en vivo. Y sin más que agregar, comencemos. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 15 en su edición sabatina. Y el día de hoy amigos tendremos un partidazo cuando el equipo de Chivas busque aprovechar su condición de local y recibe en cancha del Estadio Alcron a los Xolos de Tijuana. Y bueno cracks, por un lado tenemos al equipo de Chivas. Las Chivas no han tenido un torneo nada bueno. Ya que la jornada pasada visitaron al equipo de Cruz Azul y terminaron por perder 1 a 0. Ahora amigos, buscarán aprovechar su condición de local cuando reciban al equipo de Xolos. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Tijuana. Los Xolos también no lo han pasado nada bien. Actualmente se encuentran dentro de la zona del repechaje, pero si pierden podrían salir de ella. Y es por ello la importancia de este partido. Y bueno amigos, sin más que agregar, el partido entre Chivas y Xolos de Tijuana podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Easy TV o Aficionados. O bien amigos, si no cuentan con estos canales, no se preocupen, pueden buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. O bien, pueden buscarlo y seguirlo en la aplicación de tu DN. Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. Amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado, les haya servido. Y si fue así, no olviden dejar su buen like. Nos vemos por un próximo video.